Aquí ya se toma Zelliot. ¿Pero por qué alguien... ¡Llena tu rostro de mierda! ¡No! ¡Alíjate! No te muevas. La gatita vuelve a jugar. ¿Cómo? ¿Filtros nasales? ¿Te ha solido últimamente? ¡No! ¡Él me matará! ¡No puedo fallar! ¡Claro que sí, idiota! ¡Aléjate! ¡Nightwind! ¡Soy Selena! ¡Ya déjame luchar! Llévame el auto.